A que sus ojos como dos estrellas, de que no piensas algo mía No es una bella y no te haces nada cuenta A ver mi constancia que ya no se va a amar Y en la boca que no te diste cuenta Perdiste, yo sé que perdiste Cuando te adoran sus amores Perdiste, yo sé que perdiste Cuando te adoran sus amores De la gracia que ya no se va a amar Y en la boca que no te diste cuenta Perdiste, yo sé que perdiste ¡Suscríbete!